Música 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 ¡Suscríbete! 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 Cómo te pasará, la vida es una vez que me da la luz Vamos a fin, porque nos parece que se estalla Ay, 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 ay Quiero bailar conmigo, hay tu corazón Ay, 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 ay Pues me baila junto, y no hay beso Tiempo de tomar las fuerzas de marcas, te matas por tu pena No me olvides de eso, que se te metió y no te deja aquí la panela Tiempo de parades, porque un día alguien controla tu cadera Y ese fuego te quema por dentro y lento, te convierte en fiel Conocí, en el medio de la pista vio donde morí Como se muere, no siento morir Una cosa más sexy que podría existir Y ese fuego te quema por dentro y lento, te convierte en fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!